¿Qué es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Estuve platicando con algunos presidentes municipales, con algunos síndicos y ellos están conscientes de que debemos de capacitarnos cada vez más en la cultura de los derechos humanos. De tal manera que la visitatoría regional de Zitacuaro ya tiene indicaciones de visitar cada uno de los municipios que le corresponden y dar las capacitaciones correspondientes, sobre todo en el área de seguridad pública. Sí, entre otras cosas es de colaboración, de coadyuvancia y entre otras cosas es capacitar a la policía municipal. Sobre todo las detenciones ilegales y el uso arbitrario de la fuerza. De tal manera que este tipo de convenios que hemos signado en otras regiones del Estado de Michoacán nos han permitido abatir el número de quejas que se presentan por este tipo de situaciones. Esperemos que en el caso del oriente michocano también se dé una disminución en la violación de los derechos humanos, porque nosotros estaremos monitoreando permanentemente este tipo de eventos. Y bueno, una vez que debemos la capacitación, la visitatoría regional de Zitacuaro tiene la indicación de regresar a los municipios y ver que realmente se han disminuido las violaciones a los derechos humanos. Bueno, es básico los beneficios para la ciudadanía, porque al firmar este convenio se compromete la autoridad municipal a respetar los derechos humanos. Y si son violentados, la ciudadanía puede reclamarle a su presidente municipal que se están violando los derechos humanos. Bueno, aproximadamente al mes en cada visitatoría 100 quejas, es más o menos el número promedio. ¿En la región oriente cómo se encuentra? Tenemos como 80, en la región oriente es un poquito menos, y sobre todo en el área de educación, es lo más sobresaliente en la región oriente. La invitación es que seamos respetuosos de los demás, la invitación es que tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos. Ese es un principio básico de derechos humanos, el respeto mutuo es lo que hace la armonía social. Gracias.